Nacional hizo lo suyo este fin de semana y ganó su encuentro ante Racing. Esperó el domingo por un tropezón de Peñarol, pero este nunca llegó. El tricolor ahora quedó segundo con 26 puntos, compartiendo ese lugar junto a Defensor Sporting y el tanque Cisla. Y la tabla anual pasa a ser ahora el objetivo para los dirigidos por Gustavo Díaz, algo que bien asumido tiene el zaguero Andrés Escó. Cada partido que juguemos con la camiseta nacional hay que afrontarlo con seriedad, por respeto a la institución, por respeto a nosotros y por que peleas el campeonato anual, que es el que en sí te da más ventaja de cara al futuro. Por cierto, Scotty aprovechó el momento para hablar de la selección uruguaya, que por estas horas ha sido tema de conversación y es que para el 2013 la Celeste ya piensa en concretar encuentros amistosos ante combinados de la talla como España y Francia. Es bueno que la selección tenga partidos de buen nivel, con buenos rivales. Lo más importante de todo es la eliminatoria. Después te podrás preparar de una forma o de otra, pero lo más importante es la eliminatoria. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, que es clasificar el mundial, no importa cómo, clasificar el mundial. Y bueno, esa es la prioridad para lo que viene, digo yo, lo que viene en el próximo año.